No es nuestro deseo encerrarnos en cuatro paredes, sino influenciar en la sociedad y luchar para recuperar los valores y las buenas costumbres que nunca debimos haber dejado de lado. Por lo tanto, pretendemos un medio de comunicación social que abarque el desarrollo de la información en los ámbitos deportivos, culturales y culturales del mundo actual. Sin olvidar nuestro objetivo, que es motivar a la sociedad a recuperar los valores y producir el cambio. Juntos podemos lograrlo. Sumate a este desafío. En el bóquete 95.3, la radio que te conecta con tu destino. No, 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 no. Feel up in the love of the world, looking for you. I'm not perdicking what I think I deserve and what I'll get you. And if you listen, you can hear me through the radio In that bright white